Hola, hola, namasté. Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Mi nombre es Krishna Priya y hoy vamos a tener una práctica para flexibilizar nuestras piernas y nuestra columna. Generalmente estas dos partes de nuestro cuerpo se llenan de mucha rigidez, mucho cansancio, entonces es muy beneficioso mantenerlas en movimiento, por ejemplo, como la practicaba, y así que disfrútala al máximo. Nos vamos a sentar cómodamente, ya saben, o en un cojín o con piernas extendidas. Comenzamos bien cómodos con la columna recta, hombros hacia atrás, hacia abajo, y conectamos las yemas del dedo índice y dedo pulgar. Cerramos suavemente los ojos, no con la idea de desconectarnos del exterior, sino con la idea de conectarnos íntimamente con lo que ocurre dentro de nosotros. Consciente del espacio donde te encuentras, y consciente y dispuesto, dispuesta a vivir nada más que el momento presente. Percibe tu respiración, tanto la inhalación como la exhalación por la nariz. Y establece un propósito para la práctica, algo que quieras mejorar, algo que te haga feliz, o simplemente esa intención de liberarte de tensiones y rigidez. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con el mantra OM, entrando en un ambiente agradable interno y externamente. Inhala. OM Descarga las manos sobre las rodillas, abrimos los ojos y comenzamos a darle movilidad a nuestro tronco, haciendo círculos grandes, inhalando, cuando el pecho va adelante, exhalando, cuando se encorva un poco atrás. 1, bien coordinado el movimiento con la respiración, 2, hombros siempre alejados de orejas, 3, 4, y 5. Te devuelves, inhala adelante, exhala atrás, 1, 2, 3, 4, y 5. Perfecto, apoyamos las manos en el piso, apoyamos rodillas, dedos bien abiertos, índices apuntando hacia el frente de los demás dedos y abren como abanico hacia afuera. Inhalando, abre pecho, hombros hacia atrás, mirada al frente o arriba, y exhala todo lo contrario, empuja el piso, arriba la columna, mira ombligo. Inhalas, arquea, exhala, flexiona, inhala, arquea, exhala, flexiona, centra el cuerpo, lleva glúteos hacia los talones y frente en el suelo. Vuelve arriba, tronco, inhala, apoya los dedos de los pies, exhala, pecho y mentón al piso, fuerza en brazos, retiene sin aire, codos se quieren unir atrás. De nuevo, las manos empujan fuerte el piso, glúteos a talones, frente en el suelo. Inhala, arriba, tronco, exhala, te inclinas adelante, pecho y mentón al piso. Inhala, arriba, tronco, exhala, glúteos a talones, frente en el suelo. Inhala, arriba, la cadera, exhala, pecho, mentón al piso. Y te acuestas del todo boca abajo. Apoyamos empeines al suelo, dejamos las manos donde están, inhalando arriba, pecho, codos se quieren unir atrás, más fuerza en la columna que en las manos. Exhala, bajas, inhala, arriba, exhala, bajas, inhala, arriba, exhala, bajas, inhala, arriba, y extiende codos, pecho amplio, hombros atrás y abajo. Exhala, exhala, perro que mira abajo, apoya los deditos de los pies, atrás, arriba la cadera, y talones se quieren enterrar en el piso. Te quedas cinco, flexiona una rodilla, luego la otra suavemente, extendiendo bien las piernas. Cuatro. Disfrutando de la práctica. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Caminas hacia adelante, ambos pies. Intenta mantener las manos en el piso, así tengas que flexionar rodillas, e intenta mantener abdomen hacia muslos. Inhalando, mira al frente, saca pecho, saca cola, hombros hacia atrás, exhala, bajas el tronco. Inhala, mira al frente, exhala, bajas. Inhala, mira al frente, exhala, bajas. Eleva vértebra por vértebra, lo último que subes la cabeza. Muy bien, llevamos planta izquierda atrás, diagonal, y la planta de adelante bien hacia el frente. Cadera apuntando hacia la misma dirección de los dedos de tu pie derecho. Cadera derecha quiere ir hacia atrás, cadera izquierda quiere ir hacia adelante. Y las plantas empujan del lado contrario, como queriendo romper la colchoneta a la mitad. Inhala, eleva brazos a los lados. Exhalando, vamos a llevar atrás los brazos. Podemos o agarrarnos de los codos, opción uno. O si te da la capacidad, ubica palmas juntas, con los dedos hacia arriba, en saludo de espalda. Cualquiera de las dos opciones está perfecta. Inhala, abre pecho. Y exhalando, te inclinas adelante el tronco. Recuerda, cadera derecha sale hacia atrás, cadera izquierda hacia adelante. Y mantén rodillas extendidas, no importa qué tanto puedas bajar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalas arriba tronco. Exhala, cambia los pies hacia el lado izquierdo. Gira tu tronco, gira tu pecho. Ahora tu cadera izquierda quiere salir hacia atrás, tu cadera derecha quiere salir hacia el frente. Inhala, alarga la columna y exhala, te inclinas adelante. Bajando hacia tu pierna izquierda. Alarga bastante, cadera izquierda sale más hacia atrás. Cinco. Disfruta del estiramiento en tus piernas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando, vuelves arriba. Exhala, vuelves al frente. Suelta brazos. Suelta las muñecas, relájalas de tensión hacia un lado y hacia el otro. Muy bien y juntamos los pies al inicio de la colchoneta. Inhalando, eleva brazos por el frente. Alarga bastante las vértebras, pecho hacia el cielo. Exhalando, exhalando, te doblas adelante y te quedas. Vamos a flexionar rodillas para acercar bien el abdomen hacia los muslos y llevamos las manos por detrás. A pantorrillas o hacia los muslos dependiendo de tu capacidad. Y manteniendo ahí las piernas abrazadas, quieres extender rodillas tanto como puedas, manteniendo abdomen pegadito a los muslos. Y te quedas cinco. Disfruta de la práctica, acompaña la postura de una linda sonrisa en tu rostro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso está perfecto. Inhalando, apoya las manos al piso, mira al frente. Exhala, flexiona rodillas, apoya las manos más firmes y lleva los pies atrás. Tabla alta, inhala rodillas al piso, exhala pecho y mentón al piso. Retiene sin aire, apoya en peines, pelvis hacia el piso, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Tres. Dos. Uno. Rodillas al piso, al ancho de la cadera y arriba tronco. Ustrassana o postura del camello. Vamos a llevar las manos en la cintura, codos se quieren unir atrás. Dejamos los dedos de los pies apoyados y los muslos todo el tiempo quieren estar verticales. Codos se quieren unir atrás. Inhalando, pelvis adelante, empuja. Alarga la línea entre pubis, ombligo, ombligo y externón. Abre pecho. Y no te debe molestar la espalda. Si te molesta, te devuelves un poquito. Aquí te puedes quedar o llevar las manos atrás de muslos o a pantorrillas o hacia los salones. Cualquiera de las opciones es perfecta. Incluso si puedes, apoya en peines al piso, pero manteniendo muslos verticales. Alarga tu cuello. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Apoya de nuevo las manos en la cintura. Inhalando arriba, exhala. Glúteos a talones, brazos a los lados y frente en el suelo. Relajando por completo la tensión en la espalda baja. Libera hombros hacia el piso. Exhalaciones largas, liberándote, soltando tensión, rigidez. Regresa arriba, vértebra por vértebra. Lo último que subes la cabeza. Muy bien. Extiende las piernas adelante. Vamos a sacar glúteos para sentarnos bien en los huesitos de la nalga. Y vamos a flexionar un poquitico las rodillas. Los dedos de los pies hacia arriba. Alarga la columna. Inhalando, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro, gira palmas. Continúa inhalando arriba. Palmas hacia el frente. Y exhalando las manos hacia los pies. Inhala, alarga columna. Y extiende un poquitico rodillas. Manteniendo pegado abdomen de muslo. De nuevo, inhala. Y exciende, exhala. Continúa el movimiento. Sin despegar abdomen de muslo. Si se separan, entonces mejor te devuelves y ahí permanece. Bien. Al máximo de tu capacidad. Siempre dando lo mejor de ti. Sin sobreexigir tampoco el cuerpo. Hombros hacia atrás. Pecho hacia adelante. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso está perfecto. Inhalando arriba, brazos, alarga. Exhalando, desciende. Gira palmas y abajo. Flexiona las piernas por un lado y te acuestas boca abajo. Danura, sana postura del arco. Vamos a flexionar las rodillas. Y vamos a agarrar o los deditos o empeines o tobillos. Dedos gordos quieren permanecer juntos. Inhalando arriba, pecho. Mirada arriba y quieres extender rodillas para arquear más la columna. Y te queda cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala, extiende rodillas. Exhala. Te acuestas ahora boca arriba. Separa piernas cómodamente al ancho de la colchoneta. Brazos a los lados. Con las palmas al cielo. Recibiendo toda la energía del universo. Muy bien. Recoge las piernas. Te vas a un lado de tu cuerpo en posición fetal. Y con ayuda de tus manos, te incorporas en una postura cómoda meditativa. Mantén la columna recta. Palmas juntas en el centro del pecho. Y finalizamos con OM SHANTI 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 HI. Llevando paz a nuestro corazón. Inhala. OM SHANTI 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 HI. Así terminamos nuestra práctica. Namaste. RADE RADE Gracias por ver el video.